9 y 51, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales, hablemos de un tema de la ciudad de Montevideo. Eso es, el Edil del Partido Nacional, Fabián Bravetti, presentó en los últimos días un proyecto en la Junta Departamental de Montevideo que plantea regularizar la situación de los cuidacoches y que ellos puedan cobrar una remuneración por la tarea que realizan, así que para conocer más sobre esta iniciativa vamos a recibir ahora en la mesa a Fabián Bravetti, Edil del Partido Nacional. Muy buenos días para todos, gracias por la invitación. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuáles son los detalles de este proyecto? Bueno, este proyecto nace de la problemática en la ciudad y el planteo de los vecinos de hagan algo con los cuidacoches. Y desde hace muchos meses, desde hace unos 8 meses, nosotros empezamos a estudiar sobre este tema y empezamos a lograr una propuesta que dentro de sus aspectos claves tiene la posibilidad de conveniar con los cuidacoches para que la Intendencia realice incentivos económicos sobre la actividad a través de lo que recauda por el concepto del estacionamiento tarifado. Esta es una práctica que se utiliza en otro departamento y que nosotros veíamos con muy buenos ojos para poder formalizar y regular la situación y también como una posibilidad de insertar en un mercado formal a una población muy vulnerable que tiene grandes dificultades de insertarse y que realiza la actividad como un trabajo. Y también, por otro lado, en cuanto a la mejora de la convivencia urbana, avanzar en la prohibición de la actividad irregular que trae muchos problemas y muchos inconvenientes en el departamento y que es la base de muchos problemas de convivencia que se vienen viendo en la ciudad. Entonces, sobre estos dos conceptos claves se maneja nuestra propuesta que es la idea de garantizar una mejora en la convivencia urbana y más derechos para los vecinos y también para los propios cuidadores de vehículos. Lo presentaste hace algunos meses, el proyecto. ¿Qué tratamiento ha tenido hasta ahora? Bueno, el proyecto está presentado desde hace un mes y medio en la Junta Departamental de Montevideo y recién en el día de ayer tuvimos la primera presentación del mismo en Comisión de Legislación de la Junta Departamental y estamos a la espera de que las autoridades de la Intendencia de Montevideo confirmen su comparecencia a la misma comisión para poder avanzar en mayor profundidad en el estudio del proyecto. Ayer lo presentamos frente a todos los seguidores de la comisión, más en profundidad y bueno, nos encontramos con que hay cierta receptividad para trabajar en el tema. Estamos hablando de un tema de los cuidacoches que se maneja en base a una reglamentación y un decreto de la Junta Departamental del año 90, hace ya 33 años que estaba vigente el mismo decreto que ha quedado desactualizado y nosotros entendemos que es hora de ponernos en los temas que cambian la vida de los vecinos, ¿no? Todos nosotros salimos a la calle y nos damos contra los cuidacoches, o sea, los vemos en la ciudad, tienen un impacto en nuestro día a día y es hora de que desde el Gobierno Departamental, desde la Junta Departamental empecemos a interesarnos y a trabajar por y para los vecinos que para los que nos ponen en estos lugares. Vos decías que el dinero saldría de lo que se recauda por estacionamiento tarifado, ¿tienen calculado cuánto dinero es y cómo se podría repartir entre cuántos trabajadores? Son unos 6 millones de dólares que se recauda por año por concepto de estacionamiento tarifado, al día de hoy hay unos 785 cuidadores que estaban registrados, esa es la información que tenemos hasta mayo en realidad, a través de un pedido de informe que realizamos y la idea es, en nuestro proyecto, facultamos a la Intendencia para que celebre esos tipos de convenios que se hacen en otros departamentos donde se destina parte de lo que se recauda por estacionamiento tarifado y la idea es poder avanzar en abarcar a la mayor cantidad de cuidadores posibles. No sabemos el número exacto total de los cuidadores que se van a poder abarcar porque sabemos que hay 785 que han estado registrados, pero se estima que hay en el entorno de unos mil que se encuentran en situación de informalidad, eso es lo que se estima de la Intendencia de Montevideo. ¿El salario va a ser un salario fijo o va a estar anexado a la variabilidad de lo que se recaude con estacionamiento anualmente? No, a ver, la idea es obtener los recursos del estacionamiento tarifado, pero obviamente el salario de los cuidadores luego tendrá que ser definido, tendrá que ser... ¿No está planteado ahora cuál es ese monto? No, el monto no está planteado en el proyecto en sí porque la idea es facultar a la Intendencia que celebre estos convenios y luego se define, en base a los distintos acuerdos, con los propios cuidadores, los montos posibles. ¿Y qué argumentas frente a un argumento tradicional que es, eso no es un trabajo, es una necesidad casi que desesperada de alguna gente para poder tener un recurso para vivir y de esta manera se lo perpetúa, se lo prolonga en el tiempo? Es falso que de esta manera se lo perpetúa y se lo prolonga en el tiempo porque estamos hablando de que el fenómeno social de los cuidacoches no es de ahora, esto tiene ya más de 30 años y de hecho la primera legislación que hubo en Montevideo sobre cuidadores de vehículos data del 1933, estamos hablando de muchísimos años y creo que ese argumento de que con esto se perpetúa, lo que estamos haciendo es mirar para el costado y ver cómo se nos pasa por el costado una situación que aceptamos pero a la que no le queremos entrar y con la que no queremos tomar medidas. Yo creo que al revés de eso, esta propuesta lo que hace es poder atender a esa población, poder atender algo que realmente lo ejercen como un trabajo muchos de ellos, que realmente nosotros lo podemos mejorar y podemos darle un servicio a todos los montevideanos y también tener la posibilidad justamente de romper con ese círculo vicioso que hace que esta población muy vulnerable nos salga de ahí y de esta manera poder insertarlos en un mercado formal y garantizarles que puedan acceder a un sistema del que nunca han sido parte. Muy bien, Fabián Braveti, Edil del Partido Nacional, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad. Muchísimas gracias Fabián.